Su Perusa se adelanta con la Vuelta a Clases. Túnicas desde 232 pesos, en excelente calidad. Mochilas y cartucheras económicas y originales de Northside, Kitty, Barbie, Hot Wheels, Bakugan y muchas más. Set para jardín de plato, cuchara y vaso a solo 49 pesos. Además, gran variedad en toallas y servilletas, con los más divertidos motivos de Disney, a solo 35 pesos. Platos, vasos y miles de artículos para la escuela y liceo. Gran variedad de cuadernos y cuadernolas, auguri y papiros. En Superusa Tala, frente a la plaza, teléfono 4315 4729.